Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Preto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque durante este fin de semana En la PAX West Hemos visto una nueva demo de Far Cry 5 Cuyo video no puedo poner en pantalla Porque todavía el juego no ha salido Y me crujirían a copyright Pero lo tenéis en la fuente de la descripción En tres enlaces que podéis ver La demo completa De videos bastante larguitos Y que os va a hacer una idea Y os van a poner los dientes largos Porque la verdad es que este Far Cry 5 se ve realmente impresionante Se muestra su jugabilidad Y la verdad Podemos ver prácticamente de todo Acción, conducción de vehículos, combates aéreos Incluso el trocito De pesca en los lagos de Montana Y la verdad es que vale mucho la pena Porque Far Cry 5 ya sabemos que nos va a llevar A una aventura en Hop Country En Montana Donde tendremos que plantar cara A una secta religiosa Llamada la Puerta del Edén ¿No? Para acabar con El líder sectario Los jugadores Pues contaremos Con una gran variedad De armas y vehículos Como todos los Far Cry Y para que más Mirad los videos Está en la fuente de descripción Os los recomiendo 100% Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir la información Pero sobre todo Suscríbete con campanita Para que YouTube te notifique Y lo que estáis viendo es Ahí detrás es la demo de PES Ya os adelanto Que este año Van a hacer Prietinho Y lo vamos a ver en directo Crecer en el canal Así que Atentos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!